Nuestros Estados Sanitarios Estados Corte La música ¿Puedo ser? ¡Voy Diego! ¿Puedo ser? Hola John Jade Hola Jen ¿Qué haces? No, no te encuentro en el sitio ¡Ajo! Yo quiero ser cantante Yo me quiero llamar como el ave que renace las cenizas Fénix Y al fin día vamos a estar llenando estadios con nuestra música Yo nunca planeé ser un artista Pero Dios me mandó y me puso nadie en la lista Y yo era un fenómeno diferente Y por eso hoy tengo que ser realista Nadie sabe lo de nadie Nadie escribe lo de nadie Nadie siente lo de nadie Entonces a mí por qué me están juzgando Nadie sabe lo de nadie Nadie escribe lo de nadie Nadie sabe lo de nadie Esto es a mí por qué me están juzgando Yo crecí en el barro rapeando en todas las esquinas Los socios me decían ven y va por encima De seguro si le metes vas a llegar a la cima Déjame contarte como yo empecé Muchas veces vendí y también trafiqué Muchos me quisieron tumbar cuando me pusieron el pie Pero no lo lograron nunca me quité En el barrio Santacho allá Guerreando con todos los de 18 y volteando con todos los muchachos Pegué, me cansé de ti pero nadie supo cómo Eso fue un misterio, demostré que yo voy pa'l trono Va' a leer, va' a leer Mi hermano se olvidaron del que tiene la clave Va' a leer, va' a leer ¿Qué tal el pan a todito yo los poste? Nadie sabe lo de nadie Nadie siente lo de nadie Nadie siente lo de nadie Entonces ve por qué me está gustando Mucho gusto familia Otra vez el mismo El más querido Ustedes a los suyos y yo a los míos Espero que entiendan el significado Es que un familia Talento callejero Meloico Brasil más que tres Chonto El brujero, el lente, my girl Y ahí te el pro El diamante Salud, respeto pa' la calle Pa' toda esa gente que me está apoyando, Firo Miente, aquí no le estoy tirando a nadie Solamente pa' que entiendan el significado La torre La montaña Santa Gente que me quiere Talento callejero Descansa en paz, papito Teo Te quiero y te llevo en el alma De verdad era Play ¡Gracias! ¡Gracias!